La Galería de la Reina de Pujilí Es por ello que estoy buscando a todas las reinas de nuestro cantón que fueron en anteriores años desde 1943, gracias a un libro de la señora Judira Mírez quien escribió La Mujer Pujilense en los Tiempos, gracias a esto he encontrado los nombres y los años de todas las reinas. Gracias a eso pues estamos encontrando a todas las reinas de Pujilí y pues bueno vamos a organizar un evento muy bonito, todas las reinas de Pujilí nos están donando una fotito para poder inaugurar la Galería de la Reina. ¿Cuántas reinas son? ¿Desde qué año data? Desde 1943 existió la primera reina, claro que en este tiempo pues no se fue realizando el evento de Reina de Pujilí cada año, hay reinas que estuvieron al frente de Pujilí durante unos 10 años, la que menos estuvo fue dos años y bueno, también hemos encontrado a la segunda ex reina de Pujilí de 1961, la señora Charito Ramírez quien nos está acompañando en esta labor. Hasta el momento tengo el gusto de decir a todo Pujilí y a toda la provincia que tenemos ya 27 reinas de Pujilí unidas a este proyecto, esperemos que con la ayuda de Dios podamos encontrar a todas las 39 reinas, conmigo ya serían 39 y vamos a exponer 39 fotitos en los murales. Entonces, lastimosamente la primera reina ya no se encuentra entre nosotros, falleció, pero estamos viendo la, perdón, la primera reina según el libro que escribió la señora Judicita Ramírez. Se llamaba Olguita Salgado Carrasco y la segunda reina tenemos a Charito Ramírez Riva de Neira quien nos está acompañando, como le dije. Y bueno, vamos a inaugurar, a develar cada una de las fotitos durante un minuto, donde se va a exponer el nombre de la reina de Pujilí en el año en que fue reina, a quien representó y en ese momento por quien está siendo develada la fotito de nuestra reina. ¿Dónde va a ser el lugar que se va a exponer las fotos de esta galería? Esta galería va a quedar de por vida en el segundo piso, en el auditorio que se encuentra en el segundo piso del nuevo edificio municipal. Ahí va a quedar de por vida la galería. El doctor Fernando Matuta, alcalde del Cantón Pujilí, pues nos ha colaborado con este lugar. Va a ser un evento muy bonito, va a estar un artista invitado, va a haber incluso las palabras de unas ex reinas de Pujilí, quienes estarán gustosas de hablar para toda la comunidad pugilense y exponer pues algunos proyectos que se hicieron en sus años y por supuesto agradecer por el momento que nos dan para inaugurar esta bella galería.